Zona Rosa está en todos los eventos importantes, esta vez el lente del entretenimiento PIN se infiltró en la celebración del séptimo aniversario del restaurante El Paisita Campestre. El lente de Zona Rosa se filtró en el aniversario del restaurante El Paisita Campestre, siete años muy bien cumplidos, una celebración de infarto, cantante en vivo, decoración, excelente atención al cliente y por supuesto una deliciosa comida hasta para chuparse los dedos. El Paisita Campestre se convirtió en el lugar favorito para pasar en familia. Pues como su nombre lo indica, por lo campestre, entonces uno se siente verdaderamente en el campo y la atención es exquisita, yo me siento, yo vengo con frecuencia aquí porque el sitio es muy agradable, todas las comidas, sobre todo la comida que llamamos nosotros casera, aunque también hay platos gourmet y todo eso, pero aquí se consigue todo. Los asistentes al evento se mostraron felices en la celebración. Porque la atención es extraordinaria, porque la gente es muy amable, porque la comida es muy buena, de modo que ahí tiene pues suficiente para, nosotros venimos cada ocho días. El Paisita Campestre es el parador turístico favorito de los Vallecaucanos. La verdad nosotros somos un grupo de motociclistas de la ciudad de Cali y regularmente hacemos paseos fuera de la ciudad y este es uno de nuestros destinos regularmente porque es un sitio muy agradable, muy familiar y se distingue porque la comida, que además de ser típica, es una excelente comida. Es un sitio que muy, muy regularmente visita el grupo, el grupo se llama Montpass Bikers de Cali y así como visitamos este restaurante, visitamos varios en el Valle del Cauca, distinguiéndose este por la calidad de la comida y por su atención. Sin duda alguna, el mejor plan para pasar en familia lo encontramos en la variante de Andalucía a 150 metros del Puente Elevado. Decirle a la gente que nos está viendo que es un buen sitio, como ya lo dije anteriormente, para disfrutar en familia y para disfrutar de una excelente comida. Bienvenidos todos al restaurante en Andalucía. Gracias. Gracias.